¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo estoy cansado. Vamos, pasen. Joder, qué gran historia. ¿Quién diría que así terminaría la tercera película del justiciero enmascarado? Parece que ya todos se durmieron. Creo que yo también debería de acostarme ya. Sí, ahora mismo debo irme a acostar. Demonios, se fue la luz, maldita tormenta. Por suerte instalaron un generador de luz en el otro patio el año pasado, lo iré a encender. ¿Pero qué es? ¿Qué sueño tengo? Iré rápido al baño. ¿Qué? No puede ser, mamá. ¿Cuánto tiempo sin verte cachetotes de marrana flaca de mierda? Esto, esto, tiene que ser un sueño, un maldito sueño. No puedes ser tú, por favor, aléjate. ¿Qué fue todo eso? ¿Alguien más escuchó esos gritos? Oigan, chico, ¿no está? Creo que él fue el que pegó ese feo grito. A lo mejor un ladrón esté en la casa. ¿Qué hacemos? No seas pendeja. Es obvio que primero tenemos que ir a ver qué pasó. A lo mejor y solo grito por una tontería. De acuerdo, yo voy a ver qué pasó. Oh, por Dios, ¿qué pasó aquí? Hola, Pokis. ¿Te acuerdas de mí? Y sobre todo, de Seracina, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Debemos de irnos de aquí, noño. Pápido. Goudines, rápido, tráete los reyes de Kiko. Pápido, ponte atrás de nosotros. Vamos a salir de aquí ahora mismo. Rápido, tenemos que hablarle a la policía. Goudines, saldamos de aquí ahora mismo. Noño, ¿la dejamos morir? ¿Qué demonios era esa cosa? No importa, nos tenemos que largar de esta vecindad. Antes de que... ¡Oh, por Dios! Si crees que te irás de aquí sin pagar lo que hiciste, estás completamente equivocado. Imposible. Chavo, eres, eres, eres tú. Los consideraba verdaderos amigos, solo para que me hicieran saber de una manera muy cruel y dolorosa que todo fue una gran mentira. Escúchame bien, maldito monstruo. No me importa quién seas, o qué demonios eres, o si eres el chavo. No me importa, pero a mí no me vas a matar. Por favor, no otra vez, déjame ir, te lo ruego. Por favor, alejate. No entiendo cómo pudiste matar a los otros. Eres realmente débil y patético. Ahora veo que si eres el chavo. ¡Basta! ¡Basta! ¡Me lastimas! Por favor, déjame ir. Por favor... Déjalo ir, Ñoño. ¡Ah, ya, ya! ¿Pero qué te pasa, pendejo? ¿No ves que mato a todos nuestros amigos? Chavo, perdóname por no haberte ayudado. Perdóname. Codines, el infierno existe. Recuérdalo por toda tu vida. ¡Adiós! Gracias por ver el video.